¡Hola curiosos y curiosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo y hemos venido a una tienda de máquinas del gancho en Japón. En Japón es súper, súper famoso jugar este tipo de juegos. Bueno, desde pequeñitos están jugando y como veis, bueno, en esta de aquí, pueden sacar de todo, o sea, figuras, material escolar, peluches, o sea, es que tenemos de todo. Comida, comida, es que juegan con comida. A lo mejor tú puedes ir a un supermercado y sacarte unas galletas Oreo y comértelas, pero no, 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 ellos prefieren jugar a la maquinita y sacar sus propias Oreos. Es que, ¿veis? Por aquí, cosas de Mario Kart, o sea, hay un montonazo. Y todos son tipos de máquinas de gancho. Y ahora les voy a enseñar una por una los tipos de máquinas de gancho. Así que vamos a probar, por ejemplo, esta del material escolar, a ver si soy capaz de sacar unos cuantos bolis, que parece que está la cosa fácil, pero no sabemos muy bien. Lo único que tenemos que hacer es meter 100 yenes aquí, por la ranurita, y nada, empezar a jugar. Así que allá vamos. A ver, ¿eso cómo va? A ver, pues está bajando. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Casi, los ha amontonado ahí, pero no nos ha tocado. Pues vaya fail, ¿no? Pues sí. Otro tipo de máquina de gancho es este. En este juego tienes que jugar por meter uno de estos botes de caramelos o de chicles, lo tienes que coger con el gancho, dejarlo aquí en medio, que son como una especie de gomitas, y entonces cuando el bote salta, tienes que intentar que se meta en un lado o en el otro para conseguir que te salga por aquí. Increíble, todo esto para conseguir unos chicles. Otra modalidad muy, muy parecida es esta, meter estas bolas aquí botando para que te entre en la canasta. Es que no tiene sentido. También hay máquinas de gancho gigantes en esta, que puedes jugar por sacar los nuevos peluches de la película de Toy Story. Y es que mirad el tamaño, o sea, es enorme. Pero el caso es que los peluches molan, ¿a que sí? Maiden los está mirando con deseo. Estas de aquí son geniales, porque no son máquinas de gancho, sino que son máquinas que juegas al azar, pero de otra manera. ¿Veis este puntito rojo por aquí? Bueno, es que no se graba muy allá con el móvil, pero bueno. Si lo veis, muy rápido, muy rápido pasa un puntito rojo. Ahí, 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 ¿lo he visto? Ahí, ahí. Entonces lo que tienes que hacer es pulsarle en el momento justo para dar a una de las barritas amarillas. Con esto, para dar a una de las barritas amarillas. Y cuando consigas desnivelar unos cuantos botes, se caerán todos y te los llevarás. Y son Oreo, son caramelos o barritas de frutas, chupa chup, botes de Pringles. Mirad esta máquina de aquí. Esta funciona de la siguiente manera. El gancho lo tienes que mover hacia ese, bueno, ese arito de plástico que hay. Y parece muy fácil, ¿no? Que está como en desequilibrio y se va a caer. Pero no, porque eso rosa que tiene ahí es como de una goma que sujeta bastante bien el plástico. Hace fricción y no se cae. Vamos a probarlo. Vamos, Maiden dice que tiene la clave, ¿eh? Llevamos ya unas cuantas partidas. Venga, Maiden. Aldo por los curiosos. Ahí lo tiene, está midiendo. Ojo que va. Ay, madre, ay, madre. No, sí, lo ha cogido. No, casi lo ha enganchado un poquito, ¿eh? Como veis, estos juegos son muy, muy complicados. Parecen fáciles. Y a lo mejor cuando estás viendo a alguien que está jugando, tú piensas, yo podría hacerlo mejor. Yo lo voy a sacar. Trae, me voy a sacar 100 yenes y los voy a echar. Pero no, al final a todo el mundo nos cuesta igual y es muy difícil. Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante es pasárselo bien porque te puedes ir a comprar esa figura y ya está. Pagas el dinero y te la llevas a casa. Pero con esto quedas con tus amigos, vienes a jugar, mola un montón. De verdad que Maiden y yo estamos súper enganchados. Desde que hemos llegado a Japón no hacemos otra cosa. Ojo que Lauri Watt, o sea, me ha visto y ha dicho, no, 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 eso es muy fácil, yo lo voy a conseguir. Lo voy a hacer, lo voy a hacer por los curiosos. Allá voy, ¿eh? A ver, echa la monedita. Me echa la moneda. Y a ver qué tal. Es que tú te piensas que esto es fácil, pero no. Seguramente en vuestras casas estaréis diciendo, guau, 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 yo puedo hacerlo. Pero, a que lo saca, que no se puede. Gracias. Esta máquina es la del gancho, la de toda la vida, la clásica. Pero en vez de peluchines, tiene pues comida de cerámica, ¿no? Y Maiden quiere sacar uno, quiere intentarlo. Pero es chiquitita. Es chiquitita, ¿eh? El gancho también es pequeño. Ah, en esta puedes controlarla. Es que en las otras máquinas no puedes controlarlo. Lo tienes que hacer en la primera, de un toque. Pero Maiden, seguro que hay tiempo o algo. Ah, sí, tienes ahí los números. La modalidad de gancho más complicada, bueno, que más fácil parece y más complicada realmente es, es esta de aquí. Que tienes que meter este gancho por dentro y entonces lo tiene que enganchar y después sacarlo. Mirad, por ejemplo, lo tenemos aquí también. ¿Veis? Tiene que meterse por ahí y entonces coge la inercia y tira la figura. Pero en realidad lo más efectivo es meter los ganchitos entre los agujeros que tiene el plastiquito este, azul. Pero vamos, que lo he intentado también y nada, chicos, muy difícil. La modalidad sacar una toalla de piscina de aquí. Ah, no, son camisetas. Acabo de descubrir, yo lo llamaba los ganchos de las toallas, pero son camisetas. Tienes que cogerlas también con el gancho y hala. Hemos encontrado otra máquina que son como una especie de tijeras por allí. Que entonces tú tienes que situar la tijera justo en el centro para que el hilo entre por medio y lo corta. Entonces Maiden dice que va a probar, que ha visto algo de un juego suyo. Allá va, se prepara. Allá va con la tijera. ¡No! ¿Qué ha pasado? Maiden. Claro, que tienes que dejarlo pulsado. ¡Ah! Es que siempre caemos al principio. Venga, siguiente intento, Maiden. Confiamos en ti. Los curiosos confiamos. Tú no te pongas nervioso. ¿Vale? Lo está cuadrando. Allá van las tijeras. ¡Ah! ¡Uh! Fallo de cálculo. Error. Tercer intento de Maiden en la maquinita. Allá va. ¿Lo va a coger? ¡Ah! ¡Uf! Maiden, ¿qué pasa? Voy a coger un Pikachu para Iron 7. ¿Ah, sí? ¿De primera se lo vas a coger? Sí. Venga. Con gorrito o sin gorrito. Maiden se concentra. No funciona ahora la máquina. Bueno, no sabemos cómo va esto ahora. S.O.S. S.O.S. Bueno, chicos, y me despido de vosotros en este increíble vídeo de las máquinas de gancho aquí, en el edificio SEGA, por excelencia, en lugar de máquinas de gancho en Japón. Totalmente recomendable que paséis por ellos cuando vengáis aquí en Javara porque son muy, muy divertidos. Eso sí, tener cuidadito con lo que juguéis porque esto siempre, siempre tiene truco. Así que nada, chicos, espero muchísimo que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle a este botoncito de aquí para suscribiros a mi canal y a este otro botoncito de aquí para ver otro vídeo que yo estoy segura de que te va a encantar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.